Otra de las afirmaciones que escuchamos una y otra vez es que este acuerdo va a beneficiar solamente a las multinacionales, a las grandes empresas. Sin embargo, hemos escuchado en los debates y le hemos escuchado a usted decir que este acuerdo sobre todo va a beneficiar a las pequeñas y a las medianas empresas. ¿Es este acuerdo una oportunidad para estas empresas? Nosotros lo hemos comprobado en el tejido industrial vasco que esperan este acuerdo porque consideran que es una oportunidad. ¿Qué puedo decir a todos esos que hablan del beneficio de las multinacionales? Que realmente este es un acuerdo que beneficiará a los pequeños y medios entrepresas. Porque las grandes entrepresas tienen maneras, tienen gente, tienen mucho dinero que pueden navegar cuando es difícil, que pueden pagar cuando cuesta. Pero si vamos a acabar con las alcenas y si los hacemos más fácil hacer comercio con los Estados Unidos, son los pequeños que ganan. Entonces, ellos que no tienen el tiempo ni los recursos de pasar horas y horas a cumplir todos estos papeles, la burocracia y hay muchas posibilidades para los pymes españoles y otros.